Si te hablo de una araña que se llama Fenoutria nigriventer, ¿te suena de algo? No. Nah, obviamente, a mí tampoco, hasta hace unas horas. Bueno, pues esta araña, que es típica de Brasil, no es especialmente peligrosa porque su picadura no mata. Lo que sí que provoca es una erección que dura varias horas y es muy dolorosa. Entonces, en principio, parece ser que, a no ser que seas una persona con muchos problemas de salud, o un niño muy infante, muy bebé, o una persona muy mayor, muy abuelo, en principio no estarías en peligro, ¿no? Más allá de que durante horas vas a tener una erección que además parece ser que es dolorosa. Esto me parece maravilloso, que una araña, su veneno sea ponerte a tocerdo, eso me parece algo impresionante. Es la araña de la viagra, básicamente. Es que de eso te iba a hablar. El tema es que, paralelamente con esto, he encontrado que, bueno, la viagra, al parecer, tiene muchísimos contraindicaciones. Se ve que es bastante peligrosa. O sea, yo sé que es chunga, pero he estado leyendo y se ve que es muy chunga, que no todo el mundo puede tomar viagra. Pues el caso es que, claro, han aislado la toxina del veneno de esta araña. Ya han encontrado qué es lo que te hace ponerte palote. Y, al parecer, con las pruebas que han hecho en ratones, mataría por trabajar en ese laboratorio, tío. ¡Madre mía, mira esos ratones! ¡Manto locos, tío! El ratón ahí, que no te puede tocar el suelo con las patas. ¿Qué me habéis hecho? ¿Qué me habéis hecho? Tú serías el que lo documentaría, ¿no? Yo me lo pasaría ahí, genial, tío. Pobrecitos, me dan pena, pero... Muy graciosos, tío. Bueno, pues el caso es que, al parecer, los ratones, aparte de trempar, no les ha pasado nada. O sea, no tienen problemas de salud, o sea, no tienen tantas contraindicaciones como tiene la viagra. Y hasta ahora van a exprimir las arañas estas así, ¿no? Ahora, sí, sí, ahora van a hacer zumo de araña y, bueno, están en ellos, lo están investigando. Pero me parece maravilloso que, por casualidad... Sí, tío, es que es mágico. Me parece mágico que, por casualidad, un bicho tenga una cosa que, en vez de matarte, te ponga cachondo perdido. Que igual es un buen sistema de defensa, ¿no? Porque te pica y, en vez de comerte lo que sea que quiera hacer su depredador, se pone a follar como un loco. Se roza hasta con las plantas. Bueno, sí, sí. Igual no es un mal sistema del todo. Y luego ya él dice, hostia, 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 que he hecho, que he hecho, que tenía que cazar la araña. A dormir, ahora ya a dormir. Después del polvo, a dormir. Bueno, el polvo, lo que hayas hecho. Pues... Pues me parece increíble, fantasía absoluta. Creo que no hay un tema mejor. Uy, 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 además hemos empezado hablando del Dalai Lama. Chupando niños. Le había pecado la cara. Y cerramos el podcast hablando de una araña que te la pone tiesa. No podemos seguir.